Hola Géminis, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Géminis Estás haciendo bien las cosas en los negocios, pero hay que reforzarlo todo con más relaciones Porque en algún momento no bastarán tus fuerzas, no será suficiente todo lo que haces Hay personas que tienen que intervenir, no solamente con dinero, con conocimiento, más contactos, influencias Todo tipo de consejo y apoyo, esto será un trabajo de equipo Puede que no lo hayas pensado así desde un inicio, no era tu idea Pero si es lo que se necesita, simplemente hazlo Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Parejas de Géminis esta semana, novios enamorados esposos No se dejen llevar por una crisis momentánea El amor es más fuerte que esto Vuestra relación ha sido sometida a esta y más pruebas Saldrán airosos Si eres hombre Claro, no eres feliz con ciertas cosas Quizá ciertos detalles no eran como tú hubieras querido Pero eso francamente importa muy poco Hay que ver la fotografía completa Ese vasto horizonte que en verdad te indica que esto es la felicidad Date una oportunidad para comenzar de nuevo Tu relación y tu pareja lo merecen Si eres mujer Quieres un cambio drástico y lo quieres ya Porque no estás contenta como las cosas están marchando ahora Y está bien, es justo, es tu derecho Lo que hay que hacer ahora es que tu pareja se involucre por completo en esto Que crea también en lo que tú sientes y quieres Una vez que ambos estén en sintonía Todo se facilitará Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana Tu conocimiento es lo único que te garantizará el éxito en el trabajo Has mantenido relaciones cordiales con todos y eso está bien Porque se facilitan muchas cosas cuando recibes apoyo Pero al final lo único que contará y lo que hará la diferencia Es tu aporte tanto material como intelectual Se espera eso de ti Tus superiores ya saben de qué eres capaz y qué cosa puedes lograr Es tu destino, asúmelo Solteros de Géminis esta semana Aquellos que están solos que no tienen pareja Esperas mucho más de la vida y el amor Pero lo que venga no es malo per se Quizá estás criticando demasiado las oportunidades que recibes Todo te parece poco Todo te parece inadecuado Y podrías dejar de recibir oportunidades de la vida Si eres hombre Cierto es que nadie puede obligarte a estar con quien no quieres Con quien no te gusta Pero si estás persiguiendo un sueño que a la larga se demuestra como imposible ¿Qué te quedará? Soledad y punto Si eso es lo que quieres Fantástico, ve por ello Nadie te detiene Pero ten presente que toda oportunidad perdida Nunca es recuperada Si eres mujer A pesar de que las cosas no están marchando como tú quieres en cuanto al amor Es posible encontrar a alguien Claro que ciertos estándares tuyos De pronto demasiado elevados Tendrán que ajustarse Porque la realidad es muy distinta Mala no es Simplemente diferente a tus sueños Y ten presente que no habrá frustración Simplemente mantente abierta a todo Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Est onto accidentally Sabida Arcanos.com